¿Hay más cosas que yo debería saber y que no sé? Un mogollón. Hay gente que dice que la ha visto. ¿A ti no se te ha parecido? No. ¿Y a ti? Tampoco. Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortadme el pelo. Si no es una familia pobre, pues viviremos como una familia pobre. ¡Paula, cuelgase, teléfono a la misma! Agustina tiene cáncer. Uy, uy, uy. Tienes que hacer a Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. Estaba contando lo de mi Borja, que me lo han vuelto a percibir de expulsión. ¿Qué te parece? Le ha pinchado la rueda al cura que le da religión. Uy, qué olor ha pedido. Si es como si acabara de estar mamá peyéndose a culo lleno. No lo de vosotras. ¿Queréis un poquito? No, 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 no. Que la María es mía. Mirad lo hermosa que están las plantas. No, no, no. Yo estaba ciega con tu padre. Él se aprovechó. Y me puso a los cuernos hasta el último día de su vida. ¿Se nos va a aparecer? Espero que no. Bueno, y si nos pasará un pan con pan, entonces, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Va a acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! ¿Y la rusa? ¿Quién es la rusa? Una que tengo para ayudarme. No tengo más niables que está mi madre. Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi sed.